El coito no es lo único que nos puede dar placer en la vejez. Al contrario, en esta etapa de la vida pasa a un segundo plano. Uno, porque muy seguramente nosotros hemos aprendido diferentes técnicas placenteras que no se limitan a la penetración. Y segundo, porque los cambios de nuestro cuerpo nos llevan a la exploración en el terreno erótico. Y si no hemos aprendido, bueno, ahora podemos hacerlo. Algunas personas sí aprendieron a asociar relaciones sexuales con coito, con penetración y nada más. Si pienso que el coito es lo único, mi zona de acción se limita a los centímetros de mis genitales y cancelo el resto de mi cuerpo. Quizá lo hayan escuchado, pero el órgano sexual más extenso que tenemos hombres y mujeres es la piel. Está llena de terminaciones nerviosas, de olores, de texturas, de sabores. Las arrugas en sí mismas no nos impiden sentir y disfrutar. ¿Cómo me doy placer mientras logro la erección o mientras me lubrico? ¿De cuántas otras formas puedo lograr el orgasmo? Habrá que buscarlas, habrá que inventarlas, habrá que explorarlas. Muchas de las personas que hoy somos, personas adultas mayores, recibimos mensajes negativos sobre tocar nuestro cuerpo, sobre explorarlo para el placer. La culpa y el castigo pendían de nuestra cabeza. Los tiempos han cambiado por suerte y hoy sabemos, y algunos hasta disfrutamos de saber, que somos responsables y dueños de nuestro cuerpo en su totalidad. Hombres y mujeres somos responsables de nuestro placer. Y hablando de piel y placer, que no se les olvide el masaje. Ese contacto delicioso que disfrutan ambas personas, la que da y la que recibe el masaje. Con aceites, con cremas, con la espuma de jabón, en cualquier parte del cuerpo o en todo el cuerpo. ¿Qué le parece un masaje de espalda, cintura y nalgas? Un masaje de piernas, un masaje de pies, son muy sensibles. Y claro, se requiere de mutuo consentimiento y de la libertad, eso es muy importante. La libertad de permitir que toquen tu cuerpo y que la otra persona sepa acariciar, para hacer del momento un ejercicio de sensualidad. Repito, nadie nace sabiendo, pero podemos aprender. Las mujeres recibimos con mucho gusto la caricia y el contacto con nuestra piel. Y muchos hombres también, aunque a algunos les cuesta un poquito de trabajo. Por su tierna naturaleza, dicen por ahí, la mujer necesita un principio tierno. ¿Saben de dónde saqué esa frase? Del Kama Sutra. Pero no se le olvide, el coito deja de ser la estrella de la película, para llevarnos a descubrir las riquísimas alternativas y nos ofrece todo esto nuestro cuerpo. Anímese con pareja o sin ella a descubrirlas. Les invito a que formen parte de nuestra comunidad Vejez Creativa. Inscríbete en nuestro canal, estamos en YouTube. Inscríbete en YouTube.